Hola, qué tal, amigas, amigos. Entramos ya en el segundo capítulo, segunda parte es igual, no sé si habrá alguna tercera, pero si conviene, la habrá, en que estamos probando Debian 12 Bookborne, todo este nuevo, esta nueva distro de ya de ultimísima generación, en que están basadas la propia Ubuntu, y a su vez de Ubuntu tenemos las derivadas que hemos ido probando a lo largo de estos meses, en que nos van perfectamente. para el audio. Vamos a tener problemas, si tengo una chureta por aquí, vamos a tener problemas con el audio, con el Ardur, con Cadence, y con todo el ecosistema que utilizamos para la producción musical con nuestro queridísimo Ardur, pues enseguida lo vamos a ver. Aquí os espero. bueno pues ya estamos preparados y aquí tenemos en la wikipedia que lo estoy tapando tampoco vamos a ver gran cosa, dado que no la he pasado al español, o sea que más que nada que veáis que estoy en wikipedia en lo que sería la entrada PyWire, y nos dice que la última versión estable es la 0.371, aquí la estáis viendo, de 17 de mayo de 2023, y que anecdóticamente puedo decirles que esta versión, la Badan 71, me llegó a entrar en el KDE Neon que tenía en esta misma máquina, y que me fue perfecta y me solucionó, y así lo dije en lo que es en el apartado comunidad, todos los problemas habidos y por haber en aquel momento, porque en este PC de prueba siempre estoy utilizando PyWire para ver cómo se maneja el tema, y hasta ahora pues habíamos encontrado muchos problemas, se solventaron. ¿Qué tenemos por aquí? Pues la terminal, y vamos a ver qué versión nos han metido los amigos de Debian, en Debian 12, en esta nueva distro. PyWire, y como veis es la antigua 0.3.65, que creo que es la que, perdón, me dio por saco, antes de que sacaran la 0.371, y que nos daba los problemas comentados, lo siento que me repita tanto, en el apartado comunidad, no se podía exportar absolutamente nada, no podía salvar absolutamente nada, ni en WoW, ni en MP3, nada. Y segundo, cuando me descargué la versión 7.4 de Ardour, para ver si esta nueva versión me mejoraba todo, no solamente no mejoró nada, sino que se congelaba y no me dejaba cargar ningún plugin VST. Por lo tanto, vamos a ver, o mejor dicho, espero encontrar bastantes más problemas de los que yo me pensaba. Sí, bueno, pues como veis, ya tengo aquí, en esta carpeta descargas, aunque no me la he descargado, ya la tenía, pero lo he puesto aquí, para comodidad mía, Ardour, versión 7.4. Primero, lo de siempre, comprobar que tengamos activado esto, ejecutable como un programa, como veis, no lo está, y hay que activarlo. Segundo, aquí dentro, abrir una terminal. Sé que lo he hecho un montón de veces, pero, y me va a ocupar espacio de vídeo aquí, pero, vale la pena ir repitiendo un poquillo las cosas, como siempre, la barra, punto y barra. Esto de aquí ya hemos, lo hemos puesto como ejecutable. Le vamos a decir, renombrar, y copiamos. Copiamos, pegamos, va a ir rapidito aquí, Ardour. Nos pide la contraseña. Le decimos que instale todos los plugins sabidos y por haber, y es, ya tenemos, ya Ardour, se supone, instalado en el sistema. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, y lo vamos a fijar al tablero. Ahí lo tenemos. Ya sabéis que, por defecto, no vais a encontrar absolutamente ningún icono en lo que es en el escritorio. Va a quedar muy limpio este genome. Bien, ya tenemos aquí el siguiente paso. Vamos a ver si lo puedo hacer esto un poquito más grande. Aquí ahora vamos a instalar lo que sería toda la parte de los repositorios de KX Studio. Y vamos a empezar, pues por ejemplo, por el principio, que es esto de aquí, copiar sudo apt-get-update. O nos pide la contraseña. Bueno, parece ser que lo tenemos todo bien. Así que vamos a continuar, pero no os voy a enseñar una por una toda la parafarnalia de ir poniendo todas estas órdenes, dado que es que ya está muy gastado el tema y está puesto en todos mis vídeos anteriores. Bueno, hemos llegado al punto en que ya tenemos realizado todos estos comandos que nos indica aquí en KX Studio. Y ahora, ¿qué faltaría? Pues faltaría instalar el indicator-cpufrec, pero no lo voy a hacer ahora. Aquí, por lo tanto, voy a obviar instalar, como os decía, el indicator-cpufrec, pero sí que vamos a hacer un sudo apt-install. Vamos a instalar, lo que siempre hay que hacer primero es esto de aquí. Esta línea nunca hay que olvidarse de ponerla en el instalador. Copiar, pegar. Y vamos a instalar cadence también. Bien, ya digo, no voy a instalar nada más. Aquí sí, aquí siempre acordadlo de darle a evitar la prioridad en tiempo real del proceso, decimos que sí. Y a ver qué pasa, pues, con Kujak. A ver qué, vamos a ver si ya lo tenemos. Ahora vamos a ver si tenemos ya instalado el resto de temas. Ya veis, ya tenemos Kujak, el Meteorbrist, instalar el Katia, el Claudia, y aquí tenemos el Cadence. Yo todo esto lo agruparé en una carpeta para saber que todo viene de KX Studio. Pero vamos a ver si nos arranca a Cadence. Como veis, tampoco me toma el tema, por defecto que he dejado oscuro aquí, en Debian 12. Sabemos que aquí no existe pulse audio, o sea que de esto no voy a marcarlo. De momento haremos pruebas más tarde si es solamente con AlzaJack Plugin o AlzaLoopJack, ya veremos. De momento aquí no voy a tocar nada. Como veis, no puedo gobernar nada del CPU Scaling. ¿Por qué? Porque no hemos instalado el Indicator CPU Freq. Y supongo que aquí nos seguirá quedando igual de inútil. Vamos a ver si creo que era por aquí. Bueno, pues no, mira. De momento veo que me dejaría cambiar aquí el Sample Rate directamente. Bien, bien, porque ya no hay que ir por el PyWire.conf a tocar nada ahí. De momento no voy a arrancar nada, como veis, y voy a hacer otro corte, mientras recabo información que pasa con el Indicator CPU Freq. Bueno, amigos, CPU Freq o Indicator-CPU Freq, aquí no hay manera de instalarlo. No encuentra dependencias, algún otro paquete que tendría que bajar, dice que da error, como si no fuese instalable. En fin, no quiero perder el tiempo con este tema. ¿En qué posición nos hallamos en este momento? Cadence. De momento, sin hacer nada, eso sí, nada más ha habido un reinicio de sistema para que se pongan las cosas en su sitio, dicho de una manera así tan llana, que nos encontramos con este Debian 12 en el punto en que estamos ahora. A ver, el System Status CPU Scaling Governor, como nos pone aquí, ni está ni se le espera. Sé que podría haber algún otro tipo de complemento que se podría adaptar aquí, pero de momento tampoco os quiero haceros perder más en tiempo. Lo haré fuera de cámara y lo pondría en un anexo si no me da tiempo en este mismo vídeo. Usuario en el grupo de audio, yes, está bien. El Current Kernel, resulta que es un Chat Mod RT, como podéis ver, que es un Real Time, pero no sé por qué me está dando aquí una alarma. Lo vamos a obviar. Aquí en los puentes, en los puentes de Jack, como pulse audio no está ni se le espera ni va a ser ya instalado en versiones cada vez más modernas de nuestras distros, pues que he hecho, poner el puente en alza a Jack Plugin directamente. Voy a probar por aquí. Esto me ha arrancado directamente después de este reinicio. Yo no le he forzado el arranque y veo que está todo arrancado. Real Time, yes. Vale, pues Real Time, yes. Bien, otra cosa, ya digo, es el escalado de la frecuencia, que no sé si nos dará por saco. ¿Qué más tenemos por aquí en configuración? Veo que está funcionando como antiguamente como pulse audio. Me ha dejado poner por aquí el sample rate, pero por aquí empezamos con la tontería. No me deja poner mi interface, mi dispositivo de audio. Esto tendría que poderse abrir y yo poner por aquí, pues por ejemplo, la Focusrite o dispositivo USB o como narices mero detecte Cadence. Y poca cosa más. ¿Qué nos queda? Pues arrancar Ardur y a ver si sale el sol por antequera o el sol nos saldrá a partir de medianoche. De momento, vemos que Ardur nos da la bienvenida, pues adelante. Vamos a poner por aquí en música directamente. Ya digo, creo que poco voy a hacer aquí si la cosa veo que no funciona. Adelante, Ardur está preparado para su uso. Aplicamos. De momento vamos a darle aquí inicio por ponerle un título. Bueno, vamos a ver. Bien, aquí nos dice que de momento estamos con alza, pero vamos a ver si podemos ir a Jack. Aquí veis, veo que sigue apareciendo pulse audio. Vamos a ver, sistema de audio, conectar con Jack. De momento veo que está arrancando y siempre pues la consabida prueba. A ver si tenemos audio por lo que sería el metrónomo. Uy, es la primera vez que lo pronuncio bien. Vamos allá. De momento ni metrónomo ni puñetas. Así que lo que voy a hacer. Pues sí, ya lo estáis viendo. He instalado QPW Graph. Veo que por OBS lo estamos viendo fatal. Yo lo veo perfectamente en mi monitor. No es problema ni de XORG, ni de donde debe ser el problema, que se ve fatal. En fin, vamos a ver. Aquí está OBS, como podéis ver. Sí, a ver si lo ponemos en azul veo que se... O lo remarcamos, veo que se lee perfectamente. Aquí tenemos Genome Shell Metascreen, que se va a OBS Studio por este otro lado. Aquí este OBS lo vamos a poner debajo del otro. El Scarlet Monitor. Esto es el Logitech Streamcam. Que menos mal que no me... Audio interno analógico. Veo que no me ha enrutado nada por defecto, como me ha hecho en otras distros. Y ahora, pues nada. Vamos a arrancar. Esto lo aparto. Vamos a arrancar. Ardur otra vez, a ver si es un problema de enrutamiento. Nos venimos aquí. Picamos, inicio, abrir. Bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues que Ardur no es detectado. Si Ardur aquí no es detectado, pues poco puedo hacer por esta parte. Me queda un último cartucho. Me voy a ir a Sonido y Vídeo y voy a abrir Kujak. Aquí vemos que está activo. Vamos a ver por aquí. Esto sería el Patchway. No hay nada enrutado. Vamos a ir por gráfico. Y por gráfico sí que nos está detectando el Patchway interno de Kujak. Nos está detectando algo. Vamos a ver. Aquí tenemos el System Capture, que es el micrófono. Todos lo sabemos. Aquí está Ardur. Aquí tenemos un enrutamiento MIDI. Se mete por el Physical MIDI Input Monitor Enabled. Perfecto. Me parece muy bien. Y ahora aquí dice que el click audio out me va a mi playback, al playback del sistema. Vamos a ver si escuchamos algo. Esto lo vamos a hacer más pequeño. Y ahora vamos a darle por aquí. Y nada. Estamos agotando los últimos cartuchos. En vivo y en directo para todos vosotros. Problemas. Problemas y problemas. Bueno, queridos amigas y amigas. Esto es la conclusión. Un poquito larga va a ser, pero es la conclusión. A ver, he logrado hacer funcionar, pero no deja de ser una cosa muy pedrestre, que Ardur, pues, he logrado hacer funcionar de momento el metrónomo. Me ha respondido también haciendo un par de pruebas con un ficherito de onda mismo. Lo he probado. Pero, ¿cómo lo he hecho funcionar? A ver, recordad que lo he configurado al principio. He hecho una captura. Pero lo he tenido que hacer desde el Ardur del otro ordenador, porque es que aquí he roto tres veces el audio. Ahora entraremos en detalles. Como podéis ver aquí, lo he configurado con Jack y hemos arrancado con Jack y así, de momento, pues, hemos visto el pequeño fracaso. ¿Cómo lo he logrado hacer funcionar? Pues, he vuelto a entrar aquí y le he dicho que la configuración audio MIDI sea alza. He arrancado, por estar, como veis aquí, y automáticamente me ha secuestrado todo el audio del resto de la máquina. Solamente funcionaba Ardur. Como os decía, he podido hacer algo, sí, pero ¿cuándo terminas qué? O sea, he tenido que reiniciar hasta el ordenador. Luego no ha hecho falta reiniciarlo en otras pruebas. ¿Por qué? Porque ya entraba lo que es en el servidor de audio. Volví a activar mi Focusrite. Aquí igual. Y cuando digo aquí me estoy refiriendo a OBS. Tenía que entrar aquí en Ajustes, Audio, y volver a llamar a la Scarlett. Me quedaba todo esto en color rojo, diciendo, es que, oye, no se encuentra dispositivo de audio. Oye, ¿cómo que no? Bueno, una vez recuperado, pues como podéis ver, pues sigo grabando y sigo entrando en las conclusiones. Y voy acabando con las conclusiones. Sistema Genome. No hay nada que discutir. Solamente un pequeño inciso. Tal como lo han dejado, ya os lo comenté en el vídeo anterior, Genome 338 era una maravilla. Esto de que ahora me escondo, ahora vuelvo a salir. Esta es una manera de hacerlo, pero hay más. Ya sé que en plan productividad lo puedes hacer por atajos de teclado. Pero yo no me hago. Me he habituado más a un panel aquí abajo, con el escritorio que queráis. Al menos el que quiero yo. Estoy enamorado, pues de momento va perfecto. Es Linux Mint. Estoy esperando el 21.2, que pronto me voy a cargar este Debian y vamos a probar el 21.2, a ver qué tal va de Linux Mint. O ya me esperaré a meter alguna otra distro aquí, que podamos hacer un tema de audio decentito. Para el tema productividad, no lo niego. Va muy bien. Va muy rápido. Como podéis ver, no tengo más problemas. Va muy fino. Como podéis ver, arrancas enseguida todo. Aquí tenemos, veis, el audio otra vez. Perfecto, está funcionando perfectamente todo. Pero cuando nos metemos en tema Ardur y su entorno, me callo. Iba a decir una barbaridad. Aquí ya para terminar, pues ya digo, tengo las conclusiones. Indicator CPU Freq, fracaso total. Aquí no ha habido manera de meterlo. Si se podía meter en el Debian 11, es algo que ahora no voy ni a valorarlo siquiera. Es agua pasada ya. Cadence, hemos visto que sí que volvía a estar activo. Esto por un lado. Jack, hemos visto que hemos podido enrutarlo algunas cosas perfectamente. Pero, ya habéis visto, con QPW Graph. Aquí Ardur no aparecía ni se le esperaba. Porque lo dejo en el aire. O sea, es que no tengo ni ganas de ponerme a perder el tiempo en averiguarlo. Otra cosa, aquí mucho OBS, precioso. Como veis, cada vez más colorido y todo. Bueno, más colorido. Es que a ver, lo tenéis por aquí. Yo lo he puesto en el tema Acry. Podía haber puesto en el DACO, el Yami por defecto. O el System. El que queráis podéis escoger. A mí me ha gustado este porque, para mi vista, pues queda más contrastado todo. Ya digo, el 29.1 y creo que .2 ya me funcionaba perfectamente en KD Neon. Y aquí no sé por qué este tío le da por falsear colores. No es problema de Wildland. No es problema de Kids.org. Es el mismo PC. Ya os lo dije en el vídeo anterior. Y por lo tanto, pues ya hay cositas que... Ya estoy llegando ya a un punto en que prefiero ser más usuario que no investigador de distros. Llega un momento en que lo que quieres es tener tu distro bien afinada. Bien afinada y trabajar a gusto. Y la productividad, pues ya te la montas tú. Depende de la distro del escritorio. Mejor dicho, quería decir, con que te muevas mejor. Y nada más. Ya digo, esto para mí, pues cuanto más cositas metan así de esconderla el DOC. Él, como queráis llamarle DOC aquí abajo. Que por cierto, me parece muy grande. Tampoco es que he tenido ni ganas de meterme a buscar nuevas extensiones. Podía haberlo hecho. Meter aquí el Blur, como había metido ya en un Fedora. Me acuerdo yo que quedó preciosa. Pero que ya digo, cada vez le he ido perdiendo más el gusto a este tipo de escritorio. Pero ya digo, es un problema mío. Por lo demás, vuelvo a decir, y lo digo con el correo en la mano. Va muy bien, va muy rápido. Pero fuera de lo que sería la productividad normal. Ignoro si en vídeo vais a tener los mismos problemas. Los que editéis vídeo. Yo aquí no estoy editando vídeo. Solamente pues es el entorno musical para hacer mis producciones. Y por desgracia aquí no va a ser posible. Y este Debian pues va fuera. Ya está probado. Va perfecto para todo, menos para mi entorno ardor. Que he hecho cosas bastante mal hechas. Pues seguro, no digo yo que no. Ya sabéis que estoy aprendiendo con vosotros y llego hasta donde llego. Pero por averiguar y por aprender, por mí no va a quedar. Y amigas, amigos, ya os he hecho perder demasiado el tiempo. Ahí lo dejo. Os espero en una próxima distro. Esta ya, ¿no? Evidentemente. Y de momento pues a pasarlo muy bien. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!